Realmente que tanto sabemos sobre el consumo de arte, el arte realmente es una mercancía, cuáles son sus valores, en fin, los invito a ver esta historia que tiene mucho que ver con esto, es la historia del Crayolas, un personaje, mejor vean esto. En 2005 el publicista Carl Jones creó un personaje al que llamó el Crayolas, le dio un origen, Ciudad Nezahualcóyotl, una temática y técnica expresiva, exvotos. El Crayolas es como un personaje ficticio que se dedica a pintar retablos y hacer una crítica social bastante incisiva, honesta, agresiva, para la propia dimensión social mexicana. El propósito de Carl fue preguntarse si las obras eran solo mercancías manufacturadas para vender a consumidores mal informados. Logró posicionar al polémico Crayolas en medios masivos de comunicación, hasta que el pasado 13 de julio decidió aniquilar a este, su producto artístico. Es así que la Quiñonera presenta actualmente una exposición recorrido por la existencia del Crayolas. La sala está configurada de forma en todas las páginas web en donde se manejó mucha información sobre el Crayolas, algunas en una selección precisamente de datos periodísticos y datos impresos sobre la trascendencia o cómo de alguna manera el Crayolas influyó en el ámbito de la expresión artística. Después de haber puesto fin a la vida de El Crayolas, Carl Jones regresó a Canadá para dar forma a diversos trabajos. Proyecto El Crayolas 2005-2013 se exhibe en La Quiñonera hasta el 19 de septiembre. En tanto, la tesis de Carl sobre las obras como mercancías manufacturadas queda para la reflexión. Noticias 22, Alejandra Flores.